Dios les bendiga a cada uno de ustedes, pueblo de Dios, que visualicen este video en Producciones Mardo. El saludo a su hermano Milton Elías y saludo a todos los amigos que vayan a ver este mensaje. Bendito sea Dios. En esta tarde, para mí es un gran privilegio de compartir la Palabra de Dios con cada uno de ustedes. Entonces, en esta oportunidad estaremos meditando bajo tema, Edifica tu casa sobre la roca. Edifica tu casa sobre la roca, se titula el mensaje. Vamos a leer la Palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27, donde nuestro Señor Jesús habla acerca de dos tipos de personas que oyen la Palabra de Dios y los beneficios del que oye y hace la Palabra de Dios y las consecuencias de oír y no practicar la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios, en el versículo 24, dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba afundada sobre la roca. Aquí nuestro Señor Jesucristo habla de dos fundamentos, dos cimientos donde el hombre puede edificar su vida espiritual. Dice la Biblia, cualquiera pues que oye esta Palabra, cualquier persona que escucha la Palabra de Dios, que escucha un mensaje o le hablan de la Palabra de Dios. Dice la Biblia, cuando el hombre, en primer lugar, escucha la Palabra de Dios y la hace, la practica, la viva, que no sea oídor, olvidadizo, sino hacedor de la Palabra de Dios. El hombre prudente, sabio, dice la Biblia, va a escuchar la Palabra, va a practicar la Palabra, va a poner por obra la Palabra. Cuando llega el tiempo difícil, cuando llegan las adversidades, las luchas en su vida, esa persona va a permanecer firme. Dice la Biblia, decidió lluvia, vientos, ríos, y soplan con ímpetu contra esta casa. Pero cuando la persona edifica su vida espiritual sobre la roca que es Jesucristo, sobre el fundamento de la Palabra de Dios, cuando el creyente conoce la Palabra, va a estar firme, porque su mirada está puesto en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Pero el siguiente oidor, dice la Biblia que también escucha la Palabra, pero escucha la Palabra, pero no pone por obra la Palabra, no practica la Palabra, no se fundamenta en la Palabra de Dios, entonces va a venir críticas, va a venir una calumnia en su vida. Entonces, aquella persona va a destruir su casa, se destruye su casa, ¿por qué? Porque no se fundamenta en la roca que es Cristo. La Biblia dice que va a venir ríos, vientos, va a soplar con ímpetu contra aquella casa y será grande su ruina. ¿Qué es lo que quiero enseñarles en esta tarde? Es que cada uno de nosotros tenemos que oír la Palabra de Dios y aprender de la Palabra de Dios, para que cuando vengan situaciones difíciles en nuestra vida, vamos a estar firme. ¿Por qué muchas personas con poco, con que los miran mal, con que los critican, se van del Evangelio, abandonan las cosas de Dios porque no ponen su mirada en Cristo? La persona que edifica su casa sobre la roca, es decir, en la Palabra de Dios, lo van a criticar y no le va a importar, lo van a calumniar y no le va a importar, le van a decir tantas cosas, quizá incluso va a ser aborrecido por causa del Evangelio y esa persona va a estar firme porque ha puesto su mirada en el autor y consumador de la fe. Bendito sea Dios. Pero la siguiente persona también escucha la Palabra, pero desecha la Palabra, no lo pone por obra, no lo guarda en su corazón, no lo lee la Palabra verdaderamente. Cuando nosotros leemos la Palabra de Dios vamos a entender que por causa del Evangelio vamos a ser aborrecidos. Por causa del Evangelio vamos a ser criticados, pero la Biblia dice que bienaventurado es aquel que es vituperado por causa del Evangelio. Si es calumniado por causa del Evangelio, el hombre es dichoso, pero aquella persona va a ser grande su ruina. ¿Por qué? Porque no se edifica en la Palabra de Dios. Dice la Biblia, Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquella persona que no estudia la Palabra de Dios, que no aprende la Biblia de memoria, esa persona va a venir en situaciones en su vida y no va a permanecer. Pero aquella persona que conoce la Palabra de Dios va a venir la escasez y va a estar firme. Va a venir una enfermedad en su vida y va a estar firme porque está edificado, está arraigado, tiene cimientos. Pero aquella persona que no conoce bien la Palabra de Dios, con la primera prueba va a salir corriendo. Con la primera lucha que llega en su vida no va a permanecer. Muchos se van del Evangelio porque los miran mal, porque no los saludan, etc. Muchas cosas puede ver, pero el hombre sabio, prudente, va a edificar su casa y va a decir, Es necesario que padezco por causa del Evangelio. Es necesario que vaya a pasar pruebas y luchas, pero tengo la certeza que Dios está conmigo. Porque en su Palabra dice que no nos dejará ni nos va a desamparar. Pero aquella persona que no edifica su casa sobre la roca va a decir, Me están criticando, están hablando mal de mí, ¿para qué le sirvo a Dios? ¿Para qué predico el Evangelio? ¿Para qué hago esto o lo otro? Si en vez de decirme que estoy haciendo bien las cosas, no. Entonces se va y va a ser grande su ruina. No permanece, pero es necesario que edifiquemos nuestra vida espiritual sobre la roca que es Cristo Jesús. Yo le invito a usted que fundamente su vida en la Palabra de Dios. Es necesario buscar de Dios en tiempos difíciles. Cuando seamos probados, vamos a estar firme en el Evangelio. No vamos a desviarnos, no vamos a apartarnos de Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos que meditar la Palabra de día y de noche. No apartarnos de Él ni a la izquierda ni a la derecha, sino que firmes en nuestro fundamento que es la Palabra de Dios. Porque la Biblia dice, amos de hermano, que nosotros sigamos las pisadas de Jesucristo. Cuando aquella persona conoce esa Palabra, el Señor lo va a ayudar. El Señor le va a decir, es necesario que padezcas. Pero el que no conoce Biblia con poquito, ya no quiere nada con las cosas de Dios. Muchas personas claman por una sanidad, pero no ven la mano de Dios y no permanecen porque no están edificando su vida espiritual sobre esta Palabra. Cualquiera pues que oye esta Palabra, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente. Dios llama a aquel hombre que escucha la Palabra, pero lo vive, lo practica, lo lleva a cabo. No es oidor olvidadice, sino hacedor de la Palabra. Entonces, el mismo Señor lo llama un hombre prudente y sabio. Pero aquella persona que escucha la Palabra de Dios también, quizás se sienta en una iglesia, quizás se está congregando en los cultos, pero esa persona no se está arraigando verdaderamente, sino que escucha la Palabra y le sale por el otro oído. Entonces, cuando viene la lucha, cuando viene la prueba en su vida, las situaciones difíciles, aquella persona no va a permanecer y va a ser grande su ruina. Eso significa que el hombre se apartará de Dios, el hombre se irá y dice, ¿para qué sirvo a Dios? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? ¿Por qué? Porque no está fundamentado en la Palabra de Dios. Es necesario que seamos sabios o prudentes. La Biblia dice que el hombre sabio, amado hermano, va a entender las situaciones, va a entender, le va a decir a Dios, ¿cuál es el propósito de las pruebas que llegan en mi vida? Pero el hombre insensato, el hombre que no está edificando su vida, no va a entender, no va a captar el motivo, sino que se va a quejar, se va a murmurar contra Dios. Pero el sabio va a decir, Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para mi vida? ¿Cuál es el propósito que tú me haces pasar por esta prueba, por esta adversidad? Esto es lo que la Palabra de Dios nos enseña esta tarde. Edifiquemos nuestra vida espiritual sobre la roca que es Cristo. Es decir, sobre la Palabra de Dios, tenemos que edificarnos como Dios nos manda en su Palabra para que vamos a permanecer en cualquier circunstancia de nuestra vida. Dios te bendiga. A ti, mi amado hermano y querido amigo, y en una próxima oportunidad estaremos compartiendo una reflexión de la Palabra de Dios. Edifica tu casa sobre la roca. Dios te bendiga.